Música Música Mambreros Unido Fue creado para darle fuerza a nuestro género mucha gente tal vez se sorprenderán Muchos no les gustará, a muchos quizás no les guste, pero Mambero Sonido está creado para llevar nuestro género a otro nivel. Cali, mi genito está aquí, a ti, no, pa' ti. No, no, no. Dilo claro, tú sabes que los merengueros están quillados, porque ellos dan la talla. Somos más dulces, somos más fuertes. Quieren hablar más de nosotros, pero no vamos a poder, porque nosotros estamos ratatá. Adiós, papaleta de Unimambo de este lado. Señores, el proyecto que viene es un proyecto duro. Estamos nombrando de una vez a Tomás, rupiendo con Tomás, director general de este proyecto, de la rada de prensa que viene. Un saludo a todos los merengueros. Quiero que los merengueros se unan a nuestro proyecto. Porque ya que somos mamberos, los merengueros también son parte del merengue. Parte del proyecto es lo que es Unimambo, Unigenisto, Ali Banda, Jucafri, Tony Banda Banda, Pachi, Activo Tsunami. Y estamos toditos, Activo Fuego Mambo. Oye, ¿qué es lo que? Hay un antes y un después de la Unión Mambera. Esto se divide en la historia. Antes de la Unión Mambera y después. Nosotros somos los primeros en un tanque. Así que Unión hace la fuerza. Ya ustedes saben qué es lo que es. Activo. Cría Libanda de este lado junto a Cueto Tigre del Mamo. Me fui rututeando con Tomás. No burco. Unión Mambera para la calle.